Juan Vittorio, director regional de educación en este municipio, ofreció las declaraciones al referirse a la contratación de profesores extranjeros para capacitar profesores dominicanos. Asegura se debe esperar el Ministerio concretice la propuesta. El Ministerio de Educación ha buscado muchas alternativas. Esa es una propuesta que ha estado en estudio, hace un tiempo que se planteó, pero no se ha ejecutado. La verdad es que tendríamos nosotros que esperar realmente que se ejecute. No te puedo dar una información totalmente analizada y evaluada a la fecha, porque a nosotros no se nos ha mandado la información oficial, ni se nos ha dicho si realmente se va a implementar. Ahora bien, en ocasiones el Ministerio busca a través de INAFOCAN y a través de IDESIS personalidades internacionales, expertos en algunos temas, que vienen a trabajar algunos temas específicos al país. No sabemos si es esa la propuesta ahora, porque en años anteriores se había dicho de maestros extranjeros, de Estados Unidos, de Cuba, de Finlandia, que vinieran a hacer una especie de intercambio con maestros dominicanos, a vivir la experiencia de ellos y la experiencia nuestra. NTN, Joanny Paulino